Siempre ¡Vamos! ¡Muñad, manos arriba! ¡Muñad, manos arriba! ¡Muñad, señoras! ¡Aquí, me gustó que hicimos! ¡Muñad, manos arriba! ¡Hey! 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 ¡Y dice! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pero no vayas a alejar ¿Dónde estás, Chiquito? ¡Venga, venga, tú! ¡Venga, venga, tú volvieras! Y tú Y tú Venga, venga, tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Venga, venga, 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 venga! Que no me has jugar, que no me lesionó Que no me has jugar, que no me has fungado No sé, no, ya me has, no solo Que no me has jugar, que no hay �說 Que no me has jugar, que no me has 보시면 Si una vez dijiste que te ganara un vuelo, sería bien bien ¡Qué! ¡Qué muy joven! ¡Venga, venga, 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 venga Con el suelo y siempre me creo Es para el suelto un alto que es una voz Y para el suelo y se los sientas los dos Y para el suelo y se los sientas los que es una voz Y para el suelo y se los sientas los que es una voz Y para el suelo y se los sientas los que es una voz Si me pago en el cielo, no me pago Si en mí no encontraste vencida No eres nadie más que nada Tu corazón, tu corazón No acabo en el misterio Si me pago en el corazón No, 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 no ¡Gracias!